¡Ey! ¿Qué? Este juego Porque ya creo que el mundo de Nasty no queda un poco más Diferente, podríamos decir Vamos a enfrentarnos a Jakes Hay un punto de habilidad también de completarlo Perfecto, sin que Jakes nos toque Lo intentaremos Pero no prometo nada Y sin más, vamos a comenzar Estos niveles, ya sabéis, suelen tener bastantes joyas Y suelen tener una estatua de dragón Este tiene dos, vale, pues tiene dos Tiene dos, lo que quiere decir Que va a ser más complicado Pues sí, seguramente Aquí tenemos a los Norks estos A ver, a estos, ¿son un embestido o qué? Vale, sí Vale, sí, un embestido y a estos quemarlos Y casi me jode Casi me tira No hay hongos por aquí Pues nada, tenemos aquí un bufón de estos Y los bufones Creo recordar que son bastante importantes aquí Vale, estos no son fáciles De matar porque hay que saltar y embestirlos Bueno, hay que saltar y embestirlos Cuando están ahí arriba Al bufón en este momento no vamos a hacer nada Y a los Norks estos Pues vamos a reventarlos como podamos Vale, hay muchas joyas en este nivel Como es normal Y puedo ir desde aquí arriba, sí Vale Y la joya, la joya se ha quedado ahí La joya se ha quedado ahí Pues vamos a cogerla Eh, Sparks, ¿qué te pasa? ¿Por qué no la coges, tío? ¿Tengo que ponerme encima o qué? ¿Así mejor, Sparks? ¿O qué? Vaya tela No sé para qué tengo Sparks, tío Si no me coges esas joyas ¿En serio? A ver, tenemos Aquí una subida Este será de esta subida de aquí, ¿no? Vale Vale, sí Creo que hay otra subida por el otro lado Pero bueno De momento podemos subir por aquí Así que ¿Para qué no vamos a complicar? Tengo que cogerla yo manualmente, ¿no, Sparks? Sí Vale, ya veo que sí Vamos a seguir subiendo por este lado Y ahora miraremos, no sé Aquí tenemos esto Que va con Va con Va con Va con qué Con llave, joder Con llave Estoy aquí pensando En cómo voy a reventar a esos La verdad Me he quedado ahí pensando En cómo voy a reventar a esos ahí Bueno, ya seguiremos por aquí ahora Pero ¿Cómo voy a reventar a estos aquí? ¿Cómo los meto a estos con la invertida? Vale, eso está muy bien para uno Pero al resto No, al resto a ver cómo lo hago Vale Pensaba que no iba a llegar La verdad Pues mira, pues he llegado Y los he reventado a todos Hay más camino por allí Hay más bufones ahí Y hay más joyas aquí Píllala Ahí está Ahí tenemos también una vida 17 Y ahora mismo Creo que el único sitio que puedo ir es este Hay bufones aquí De momento No vamos a hacerles nada Porque tenemos que pillar esto Tenemos que pillar esto Y de aquí yo O allí No jodas Pensaba que llegaba Igual si hubiese metido el planeo al final Llegaba No lo sé No tengo ni idea ¿Me van a sacar al principio? A ver A ver, me vais a sacar al principio Pero sin enemigos ¿No? No, no jodas Tío En serio Traes con enemigos también Tío Bueno, a ver Esto nos va a ayudar a sumar vidas Pero 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 Preferiría sin enemigos Aquí había otro bufón Pero aquí es lo que iba a decir Aquí hay más de un bufón Este bufón ¿Qué hace? Porque este bufón de aquí Sube esto ¿Vale? El bufón que hay en el otro lado Sube a la plataforma del otro lado ¿Pero este qué hace? No sé qué hace Vamos a subir aquí Tiene que hacer algo Que yo ahora mismo estoy perdiendo Sube esta plataforma de aquí Vale Esta plataforma de aquí Que es para ir a por esa estatua Vale ¿Por qué no le he dado? No me preguntéis Pillamos estas joyas Vamos a reventar esto también Hostia Así me da Y Deberíamos ir a por eso A por esa estatua Si Deberíamos ir a por esa estatua Si Deberíamos ir a por esa estatua Porque ya lo que queda es Continuar Vale Vamos a ir a por esa estatua Para ir a por esa estatua Primero hay que reventar este bufón Vale Y segundo a este Vale Vale Subimos aquí Y ya está Y ahora en cuanto el bufón Se levante Ahí está Subimos Y podemos volar hasta allí Vale Bien De momento Bien Vale De momento bien Vamos a pillar esta estatua Unica La primera estatua de este nivel Soledad Gracias Gracias por liberarme Spyro Cuídate Joder Dame Dame alguna información De Jax Tío Normalmente los dragones En estos niveles Te dan algo No nos ha dado nada Por ahí podemos subir Y tenemos que subir Para reventar a todos estos Vale Pues vamos Uno Dos Dos No le he dado No le he dado Ostias Pensaba que caía Pensaba que caía No He caído He caído Lo que no sabía es que estaba esto aquí Vale Vamos a pillar todas las joyas abajo Y nos ha quedado uno Nos ha quedado uno Porque me he caído con el plataforma No 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 Por favor Por favor No No he perdido la vida Pero he perdido a Sparks Que es prácticamente Lo mismo He intentado subir ahí No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Oye Voy a demasiada altura Para ese tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, tío? Voy demasiado alto Vale Ahora Ahora sí He pillado las joyas Doscientas veinte llevamos No me dejo nada aquí ¿Verdad? No No me parece que haya nada más Y vamos a recuperar Sparks Eso es lo primero Y al segundo Voy a darle a este A ver qué hace Míralo Hostia Creo que Guau Lo he quitado rapidísimo Creo, eh Lo he quitado rapidísimo Vale Hemos llegado Así que tampoco Tampoco nos importa aquí demasiado Hemos subido aquí Espérate Dime Dime que no he visto yo algo de cerrarse allí Porque si he visto algo de cerrarse allí Quiere decir que Hay que hacer esto Muy, muy rápido Me he tirado A ver He pensado en hacerlo rápido Y he ido sin mirar y sin nada La verdad Me he tirado ahí un poco A la locura Y no he salido bien Es evidente Por suerte Tenemos un auto guardado aquí Del dragón este Vale Sí Tenemos aquí este auto guardado No empezamos desde el principio Y vamos a hacerlo otra vez Vale Subimos aquí Rápidamente Rápidamente Vamos, vamos, vamos No sale nada ahí No, no No sé si es que se ha quitado rapidísimo O es que no ha dado tiempo De que salga nada ahí Desde aquí no llego, ¿no? Es que tampoco parece que vaya a salir nada de ahí Ahí se ve Se ve Encima de la cascada Aquí no se ve nada Igual es que tengo que saltar sin más, ¿eh? Ni voy a salir de aquí Porque no voy a poder conseguir nada ¿Por qué no he llegado? No me lo preguntéis No me lo preguntéis Porque no tengo ni idea Porque no he llegado, la verdad Más pegado Yo creo que no podía hacerlo No, no se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada Este tío no abre nada Y el salto No me estoy desviando A ningún lado Gracias No, no me subas No, pero Vete a la mierda, tío En serio Vete a la mierda, tío Vas a ponerlo Me he tenido Me he tenido que girar un poco Porque Me he tirado mal Por culpa de esa mierda, tío Es que esa mierda, tío Es ¿Por qué me devuelven ahí, tío? ¿Por qué me hacéis eso, tío? No quería volver, tío Menuda Menuda liada me han hecho, ¿eh? Intentémoslo Otra vez Os recuerdo Que lo complicado del nivel No es esto Que lo complicado del nivel Es el jefe Por si alguno no lo sabe Pero esto también Pues manda huevos Manda bastante huevos ¿Llevo? Sí, gracias 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 Vámonos Ahora sí Venga, ahora sí Mándame donde quieras Mándame de vuelta Y ya está, tío Vámonos Vale Por fin terminamos con esta zona Que ha costado, ¿eh? Ha costado Ha costado lo suyo Y desde aquí ahora Puedo volver allí Pues No he saltado No he saltado No he saltado No he saltado No ha saltado Ha planeado directamente Vale Muy bien Sí, muy bien Cargando Venga, sigue Sí, sí Sigue así, Espiro Sí Sigue así, Espiro No llego Ahora mismo Ahora mismo estoy Que no sé Si reventar algo Voy a intentar Calmarme Pero ahora mismo Tengo muchísimas ganas De reventar algo ¿A dónde tengo que ir? Llego volando allí Sí Sí, sí llego ¿Por qué no he llegado antes? No lo sé No lo sé Vámonos por el otro lado Porque creo que por aquí no llego Por aquí no puedo avanzar Y vámonos Porque Váyatela, ¿eh? Está Está costando esto, ¿eh? Está costando esto Tú venga Bueno, y por aquí ahora Hay más enemigos Mientras no me den Mientras no me den Puede haber los enemigos que quiera Vale De hecho esto no va a venir bien Para sumar vidas Porque no paro de perder vidas Estaba en 20 vidas, creo, ¿no? O no sé O por ahí andaría la cosa Lo que hay ahí es una llave Claro, es que por aquí Hay que seguir todavía Es que por aquí hay que seguir, ¿eh? Por aquí hay más camino Y hay que ir a por estos dos bufones aquí Primero vamos a mirar Vale, yo iba a decir Primero vamos a mirar Que Que afecta a cada uno Pero no hace falta Vale, aquí tenemos esto Desde aquí podemos volver allí Oye Me ha costado la vida darle al inútil este Vale, desde aquí sí podemos volver Y nos ahorramos Dar toda la vuelta Subimos aquí Y vamos a pillar ya ese cofre Y ya con esto Hemos terminado Toda esta parte del nivel Y la hemos terminado ¿Qué nos queda ahora? Pues nos queda, supongo La parte del jefe Que está complicada Que es la complicada Pilla todas las joyas No me ha dejado nada Ningún escalón No, vale Tenemos aquí la segunda estatua Y ahí Ahí tenemos a Jakes Revilo ¿Algún consejo para la lucha? ¿Un consejo? Hmm Un dragón sabio me dijo que volara alto Pero ten cuidado con las cajas voladoras Si, nos ha ayudado mucho Este de aquí es Jakes Este de aquí es Jakes Y parece que nos tiran cajas Vale Vale, lo hemos dado una vez Vale, lo hemos dado una vez ¿No nos ha soltado el joya? No, parece que no Vale Le hemos dado una segunda vez De momento no ha servido de nada Darle dos veces La verdad Vale Volvamos hasta aquí Hola Jakes Uy Creo que ahí le he dado ¿Eh? Vale Punto de habilidad he tenido Vale Lo hemos hecho perfecto Vale, aquí nos dan todas las joyas Que no son las necesarias Para completar el nivel Espérate 425 Vale, aquí tenemos el resto Joder Es increíble Yo recuerdo Yo recuerdo este enemigo Que a mí me costó bastante más Yo recuerdo este enemigo De Play 1 Y recuerdo que me costó bastante más De lo que me ha costado ahora Y lo que tampoco esperaba Es que me costase mucho más el nivel Con dos saltos Que había Al límite Que 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 El jefe El jefe no nos ha costado nada Realmente los jefes No nos han costado nada Ninguno Es que realmente ninguno Los jefes han sido muy fáciles Y lo más difícil ha sido El nivel del jefe Que Que el propio jefe Que reventar al propio jefe En fin Con esto terminamos Creadores de sueños La verdad es que No sé Bastante decepcionante los jefes Espero que no has tirado Que esté Al nivel Tío Sé lo que me aguarda Sé lo que me aguarda Sé que es el lugar más agradable del mundo Pero para allá que nos vamos Nos vamos al mundo de Nasty Nos vamos al mundo de Nasty Último mundo De Spiro De Dragon Que es el primero de la trilogía Ahí vamos 10.500 joyas Todo de momento Completado El 100% ¿Vale? Y nos vamos Al mundo de Nasty Donde hay Tres niveles Tres niveles Y uno especial De los cuales Esos tres niveles Uno es enfrentarse a Nasty Ahora mismo no lo sé Me lo estoy inventando Pero creo que algo así era Vale Esto sí que lo recordaba Vale Esto sí que lo recordaba Que eran los dragones Y Aquí Bueno Antes había fallos Antes había fallos Y se podía ver Se podía ver Como el portal Ahora No Ahora no se puede ver eso Tenemos ratas ¿Vale? Aquí lo que hay son ratas ¿Y este dónde nos lleva? Ah mira Este nos puede llevar A los diferentes mundos Mira por aquí Podemos hacer un repaso Tío Todo lo que hemos tenido Artesanos Pacificadores Chiceros Creadores de bestias Y creadores de sueño Vamos a caernos aquí Evidentemente Vamos a caernos aquí Y vamos a caernos Sí Y vamos a caernos Vale Pensaba que este nivel No tenía nada Pero sí tiene cosas Tiene 200 joyas Y dos estatuas Las dos estatuas No las podemos conseguir Porque una está aquí Y la otra está Dentro de uno de los dragones Ahora mismo no sé cuál De ellos La verdad Vamos a pillar esto de aquí Vamos a pillar Todas estas joyas Las joyas no sé Si puedo pillarlas todas También Tampoco lo sé Vale Normalmente sabéis Que hago Todo al 100% Pero esto todavía No puedo hacerlo al 100% Tenemos aquí Bahía Nord Y como veis Son cuatro niveles Este nivel de aquí Si no recuerdo mal Es el de enfrentarse a Nasty Este es un nivel especial Aquel es Bahía Nord Que es el que está descubierto Y aquí hay otro más Que ahora mismo No sé cuál es Vamos a Rescatar a este dragón Delving Eh ¿No te había liberado ya? Estás en la tierra del mundo de Nasty Spyro Tú eres el dragón Que debe derrotarlo Que venga Estoy listo Usa la salida de cada tierra de Nasty Después podrás desafiar al propio Nork 75 75 estatuas de dragón Eh No sé cuántas son Estamos en el Nexo Nork Eh Vale Y aquí Como veis No hay ya nada más que hacer Vale Lo siguiente sería Isada y Anork Hemos pillado todas las joyas Vale Aquí no hay No hay nada escondido Vale Aquí en este nivel Simplemente las joyas que nos faltan Que son 125 Pues las vamos a encontrar Las diferentes cabezas de dragón ¿No? Al igual que la estatua De hecho la estatua creo que suena por aquí ¿No? A ver Me ha parecido antes Escuchar una estatua Bueno Sería quizá la del medio Pero vamos Tiene que estar por aquí Si no está Si no está En uno Tiene que estar en una de estas tres cabezas de dragón ¿Vale? Y bueno Como digo Aquí no hay nada No hay nada oculto Y simplemente pues hay que esperar Para Terminar de conseguir las joyas Y las estatua de dragón Que faltan De este Nexonork Así que nada más Hemos llegado a la tierra del mundo de Nasty Nos quedan Yo creo que vamos a hacerlo en tres episodios ¿Vale? Yo creo que vamos a destinar Un episodio a hacer Bahía Nort Y este nivel Vamos a destinar Otro episodio Al enfrentamiento contra Nasty Nork Y otro episodio Al episodio Al nivel especial ¿Vale? Yo creo que es lo mejor que podemos hacer Así que Nada más Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!